A la única, a Melisa Loza, 3, 2, 1, ¡Vamos, China! Tremendo duelo, duelo de novias, duelo de curvas, pero la China llegó, duelo de lindas, ¡Sí, China! Ahora vayas bien primero, la China, saca ventaja a la China, vida de la diosa, a Dios de Melisa, y amigo Melisa, Melisa y Lomín, vayas a la Yami, ¡Vamos, China! Hoy es día de las cobras, pero Melisa Loza, quiere romper el maleficio, ¡Vamos, China, vamos! Ahí está, parejito, parejito, parejito. ¡Melisa y Lomín! ¡Melisa! ¡Se quitan el punto, una a una! ¡Melisa la única! ¡Melisa Loza, la diosa! ¡Ha conseguido el punto por los leones! ¡La rancha del punto! ¿Qué pasa, China? A mí no me molesta perder, mucho menos con Melisa, para mí es un honor jugar con ella y poder siempre casi casi quitarle el punto, pero si voy a jugar, que todo sea igual, no que mi piso esté mojado.